Queridas y queridos estudiantes, es un honor darles la bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las 100 mejores universidades a nivel global, heredera de una orgullosa historia y una rica tradición institucional de poco más de 400 años, que se destaca por su excelencia académica, su compromiso con la innovación y una profunda responsabilidad social. Se integran a una comunidad plural, vibrante, generosa y diversa, cuyo principal objetivo es la construcción de un México próspero, pacífico y sostenible. Hoy, alrededor de 34 mil alumnas y alumnos de bachillerato y poco más de 48 mil de licenciatura, inician un viaje de descubrimiento y crecimiento que dejará una huella profunda y permanente en su porvenir. La Universidad de la Nación no sólo les ofrece una formación profesional del más alto nivel, también constituye la posibilidad de formar parte de un espacio en donde podrán desarrollar integralmente todas sus capacidades, habilidades y talentos, elementos esenciales para materializar sus proyectos de vida y transformar positivamente las realidades de otras personas. Con desafíos tan complejos y apremiantes como atender efectivamente la emergencia climática, erradicar la violencia de género, establecer los estándares para el uso ético de las nuevas tecnologías, consolidar los sistemas democráticos y crear sociedades más justas e igualitarias. Su generación tiene una enorme responsabilidad, impulsar ideas novedosas y contribuir activamente a diseñar un futuro más prometedor. Para lograrlo, aquí encontrarán una libertad intelectual plena, misma que les permitirá explorar, cuestionar y crear, siempre con el respaldo de una plantilla docente excepcional y una infraestructura de vanguardia. Además, la autonomía universitaria les garantiza un ambiente de libertad e independencia académicas, indispensable para el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico e innovador. De ahí que nuestra casa de estudios sea un reflejo de la heterogeneidad y riqueza de nuestro país. Y ustedes, jóvenes de primer ingreso, son una parte fundamental de este mosaico intercultural. Sus voces, anhelos y esfuerzos fortalecerán de forma invaluable nuestra misión de promover y fomentar el conocimiento, la cultura y la justicia social. A lo largo de su trayectoria universitaria enfrentarán muchos retos educativos, profesionales e individuales, pero también celebrarán grandes logros, siempre acompañados de esta solidaria y unida comunidad Puma. Les invito a aprovechar al máximo cada oportunidad que su universidad les ofrece. Participen en todas las actividades académicas, culturales, deportivas y sociales y hagan uso de todos sus servicios. Y no menos importante, conozcan a sus compañeras y compañeros. Aprendan de ellos y tejan redes de amistad y colaboración que les acompañarán por muchos años más. Recuerden siempre que la educación es un bien público, un derecho inalienable y una herramienta insustituible para mejorar su calidad de vida y la de quienes les rodean. Están aquí gracias a su esfuerzo personal y al apoyo de sus familias. Abracen esta oportunidad con responsabilidad y compromiso. La Universidad Nacional es suya. Continúen haciendo de ella un lugar colectivo de progreso, diálogo y cambio. Bienvenidas y bienvenidos a la UNAM, su nueva casa. Les deseo el mayor de los éxitos en esta etapa que comienza. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias.